Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre el aventador, a Gorilla Blue huele el interior y la medusa se enculebre en la 22. Richard Millie en mi mano de cazador, la pinta completa de Cristian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto la aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toque, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. Se te humedeció cuando te toque, baby, dun, 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 dun. ¡Suscríbete al canal!